Bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. Hoy nos acompaña un joven ciclista de Zapatoca, ciclista y ciclomontañista. Se trata de David Felipe Rueda Rondón, con quien vamos a dialogar en el día de hoy. También con su señora madre, igualmente nos acompaña su hermana también en esta entrevista. ¿Cómo ha estado? David Felipe, nos complace saludarlo, bienvenido. Hola Néstor, gracias por la invitación. Bueno, David Felipe Rueda Rondón, ¿dónde estudia? En el Instituto Técnico Santo Tomás. ¿Y qué grado cursa? Sexto 2. Sexto 2. ¿Y cómo le va por cierto en el estudio? ¿Qué tal es su rendimiento académico? Bien, bien señor. ¿Qué puesto ocupa? ¿Qué puesto suele ocupar en el grupo? El año pasado ocupé entre los 10 primeros y ahora estoy ocupando como que en el puesto 14, más o menos. Sí. ¿Y cuántos años tiene? 11. 11. ¿Y cumple los 12 este año o el año entrante? Este año. ¿En qué fecha? 8 de diciembre. Ah, usted es de la Inmaculada Concepción del 8 de diciembre, o sea, siempre le cae el cumpleaños en festivo. Cumple los 12 años, es decir, que usted es del año 2009. Sí, señor. Bueno, el año 2009. ¿Y quiénes integran su familia? ¿Quiénes son sus padres? Mi papá es Juan Carlos Rueda Buitrago, el hijo de don Pedro. ¿De don Pedro Rueda? Sí, señor. ¿Cómo llama su abuela? Mi abuela Sara. Sara Buitrago. Sí, señor. O sea, su papá es constructor, ¿sí? Sí, señor. ¿Y su mamá? Mi mamá es hija de Vicente Rondón Vázquez. Sí. Silvia Rondón Vázquez. Sí, señor. O sea, que usted sí tiene vena ciclística, porque su tío es Abelardo Rondón Vázquez, ¿sí? El hermano de su abuelo, materno. Entonces, usted sí tiene vena ciclística. Sí, señor. Y ha tenido la oportunidad de observar lo que fue las carreras de Abelardo en su debido momento. No, no, señor, no las pude ver. No, pero ya grabaciones de lo que fueron las competencias de él, ¿no ha visto? No, no, señor. Bueno. Entonces, ¿y tiene también una hermana? Sí, Lizeth Dayana Rueda Rondón. Menor que usted. Sí, señor. Bueno. ¿Y por qué el ciclismo? ¿Por qué se inclinó por la práctica de esta disciplina deportiva? Por lo de la función de aprender más por parte de mi tío. Sí. Bueno, ¿y a dónde ha ido a correr? Porque aquí lo vimos, corriendo en las competencias locales, en Zapatoca. Sí, señor. He competido aquí dos, tres veces. He competido en La Fuente. Y el sábado anterior corrimos en la Mesa de los Santos. En la Mesa de los Santos. Bueno, y está entrenando. ¿Cómo es su plan de entrenamiento hoy en día? ¿Qué día se entrena? ¿En qué horario? ¿Qué recorridos hace? Los días, todos los días, de lunes a sábado, de, por decir, tres a cinco, seis de la tarde. Sí. Hemos ido a la Puerta del Sol. Cuando usted dice la Puerta del Sol, ¿es acá en la Vía de la Fuente? Sí, señor. Hemos ido hasta la batea. Hemos ido a la cuchilla, el ramo. Hemos ido arriba hasta el mirador. Bueno. Sí. Hemos ido al aeropuerto. Y vamos así yendo a varios lugares. O sea, entrenan por varios lugares, como usted lo dice. Por varias carreteras. Pero entonces usted entrena ciclomontañismo. Sí, señor. Solo ciclomontañismo. Sí, claro. Solo ciclomontañismo. Bueno, ¿y cuántos kilómetros suele ser diarios? En la carrera anterior en la Mesa de los Santos eran 12 kilómetros. Entonces el profesor nos llevaba, por decir, al pico de la vieja. Nos ponía a subir esa y ahí marcaban los 12 kilómetros. Entonces hacían los dos, tres veces ahí esa subía. ¿En qué categoría está corriendo usted? Pre-infantil. ¿De cuántos años? De 10 en adelante. ¿Hasta los cuántos? Hasta los 12, señor. ¿Hasta los 12 o hasta los 11? Hasta los 12 o hasta los 11. Hasta los 12. Hasta los 12. De 10 a 12, esa es la categoría. Sí. ¿Para infantil? Para infantil. Para infantil, correcto. Bueno, y les preguntaba lo del plan de entrenamiento acá. ¿Cuántos kilómetros suele entrenar diariamente? Hemos entrenado de 6 en adelante, 6 kilómetros, sí, sí, señor. Sí. ¿Y de lunes a viernes entrenan las tardes? ¿Y los sábados? Los sábados en la mañana por ahí tipo 6, 6 y cuarto. Sí. Para estar aquí antes del mediodía, entrenamos ya en la mañana. Sí. ¿Y qué tipo de bicicleta tiene? De montaña, una Vector. Sí. ¿Qué tal la bicicleta? Sí, ha tenido ahí unos fallos, pero se le van arreglando con los mantenimientos que le hemos hecho. Sí. O sea, ¿no tiene problema de bicicleta? No, no, señor. Sí. Y bueno, me dice usted que ha entrenado acá, que ha participado en carreras acá, que estuvo en La Fuente, que estuvo en la Mesa de los Santos. ¿Dónde más ha estado? No, solo en esos lugares, no he ido a otro lado. Por ejemplo, en la competencia de la Mesa de los Santos, que fue el sábado 7 de agosto, que era festivo, me dice usted que compitieron allá 12 kilómetros. ¿En qué posición quedó? ¿Cuántos corredores hubo en su categoría, en preinfantil? En mi categoría preinfantil hubieron 27 corredores, quedé en el puesto séptimo, entre los 10 primeros. Sí. Hubo la categoría infantil, hubo la categoría infantil, hubo la categoría infantil, hubo más niños, pero más pequeños, empezaron, sí, ahí. ¿Y en La Fuente? ¿Cómo le fue en La Fuente cuando corrió allá? En La Fuente quedé cuarto lugar. ¿Y cómo era esa carrera en La Fuente y cuántos corredores hubo? Hubieron de 10 a 20 más o menos de corredores. ¿Me dice que quedó en qué posición? De cuarto puesto. En La Fuente quedó en el cuarto puesto. Bueno, ¿cómo se ha sentido entrenando? ¿En qué terreno se desenvuelve usted mejor? En las bajas, así como algo descarpadas, por decir así, tierroso. Sí, a mí me destaca más esa parte. O sea, usted se defiende mejor en el terreno de descenso. Sí, sí señor. ¿Y subiendo qué tal? Subiendo también, depende en qué clase de subida es. ¿Y en el terreno llano? En el terreno llano, sí, ese sí también es, sí también es bueno para, para qué, para entrenar. Y es bueno por lo que no es tan, tan escarpado, así todo terreno feo. Sí. Ese es bueno. Bueno, ¿y qué competencias vienen ahora, de aquí en adelante? Creo que el otro año vamos a hacer una carrera, no sé, es que ahora se me escapa el nombre, pero... Pero este año, ¿qué más competencias tiene? No, ninguna. Bueno. ¿No van a haber competencias en los meses venideros? Pues con el profesor Gerson, que él es mi entrenador, pues él me ha dicho que va a haber en el otro año, pero en este año no, que no, al parecer no va a haber más. No hay más carreras este año. Entonces, ¿están entrenando con miras al año entrante y para mantenerse en forma? Sí, sí, señor. Estamos entrenando a partir del sábado que corrimos en la mesa de Los Santos, estamos entrenando para el otro año. Sí. Bueno, ¿y el objetivo es pasar al ciclismo más adelante? Sí, sí, señor. Sí. Bueno, ¿y tiene bicicleta de carrera, no tiene, ha practicado el ciclismo? Bicicleta de carrera, de pista no. Estamos mirando a ver para conseguirme una. Para por si el año entrante tenemos que correr en, así en, con bicicleta de pista, entonces, por si acaso tenerla ahí. Y de montaña, sí, ahí la tengo. Con esa salgo a entrenar todos los días. ¿Ve bastante ciclismo por televisión y demás? Sí, señor. ¿Y qué ciclistas admira usted? A Egan Bernal, a Rigoberto Urán y a Nairo Quintana. ¿Eso a nivel nacional e internacional? No. ¿Algún corredor que le llame la atención del extranjero? No, no, señor. ¿A usted le gustan los corredores nacionales, los corredores locales? Sí, señor. Y ve usted, Giro de Italia, acostumbra ver el Tour de Francia y ahora que viene la Vuelta a España. Sí, señor, esos también los he visto. Sí. Ah, bueno. ¿Y aspira algún día a estar usted allá, a llegar allá? Sí, señor, he querido ir a correr por allá. ¿Esa es una de sus metas? Sí, señor, ir a correr allá en esas partes. ¿Y qué le ha dicho su familia, qué le han dicho sus padres o sus familiares más allegados porque está vinculado al deporte, en este caso, al ciclomontañismo? No, unos familiares míos me han apoyado y una tía mía me quiere regalar las zapatillas para ciclomontañas y mis papás y mis abuelos sí también me tienen animado. ¿Ya ha logrado hablar con su tío Abelardo? No, no, señor. ¿Pero sí lo distingue? Sí, sí, señor. Ah, bueno. ¿Y su hermana le gusta algún deporte o no? No, no, señor. ¿Ella no practica ningún deporte? No. Vamos a dialogar ahora con Silvia Rondón Vázquez, que es la mamá de este joven, de David Felipe Rueda Rondón. Silvia, ¿cómo ha estado? Nos con placer saludarla, bienvenida. Néstor, gracias por la invitación y gracias también a Cablemío por tener en cuenta pues todos estos eventos y a las personas que a bien esto participan del deporte y la cultura también. Bueno, usted está acompañado también de su hija. Usted tiene dos hijos, ¿cierto, Silvia? Sí, señor. ¿Y cómo es el nombre de la niña? Lizeth Dayana. ¿Ella es la menor de la casa? Sí, señor. Sí. Bueno, ¿cómo han recibido ustedes como padres el hecho de que David Felipe esté practicando el ciclo montañimo? Bueno, pues como todos saben, soy sobrina de Abelardo Rondón, fue un ciclista muy destacado, muy conocido y me parece un deporte muy bonito y me siento orgullosa, orgullosa de él porque está ejerciendo ese deporte, le gusta y pues con la ayuda de Dios que pueda llegar en alto. Abelardo Rondón Vázquez, que fue el mejor gregario del mundo, alcanzó a estar en el puesto 11 en el Tour de Francia, la competencia más importante por etapas del mundo ciclístico. Bueno, ¿qué dice su esposo Silvia también de la práctica del deporte de su hijo? Bueno, él está muy contento también, pues muy, como decir, lo estamos apoyando mucho y deseamos lo mejor para él, pues poco a poco, pues como todo se va desgastando. Para el ciclismo tengo entendido, también depende de, digamos, de la persona, de su porte, también es su bicicleta, ¿sí? Sí, entonces pues ya la cicla del niño, pues se puede decir con el tiempo hay que hacerle cambio, entonces pues estamos mirando a ver con la ayuda de Dios que más adelante se le pueda conseguir otra bicicleta. ¿Y tienen quien les colabore para la compra, para la adquisición de esa bicicleta? Pues por ahora, amigos nos han dicho cualquier cosa, pues nos comenta, sí, pero pues en sí, en sí, como decir, tener un apoyo de X persona nos va a colaborar, no. Bueno, y cuando él compite, ¿cuál es su impresión? Bueno, pues cuando él sale a competir, pues pienso yo que como todo siente uno nervios, ¿sí? Al igual pues yo digo es un deporte muy bonito, pero a la vez es un deporte muy riesgoso, ¿sí? Porque una mala caída, pues uno no sabe cómo, sí, cómo pueda quedar la persona, pero pues mucha alegría. ¿Pero goza o se tensiona mucho? No, o sea, me siento como decir feliz de verlo, por ejemplo, así como el sábado que tuve la oportunidad de verlo por medio de Facebook Live, o sea, como ese gusto, ese ánimo de verlo que tuvo la oportunidad de salir a practicar lo que a él le gusta. Como usted dice, es un deporte riesgoso, ¿ha sufrido algunos accidentes, algunas caídas o no? Gracias a Dios, no. ¿Hasta ahora no? Hasta el momento no. Bueno, ¿y qué dice la hermana de David Felipe? ¿Le gusta que él esté en el ciclismo? Sí, claro. Ella también. ¿Qué dice la niña? ¿Qué piensa ella? Pues ella dice que le desea lo mejor, que Dios quiera que él pueda también seguir adelante. Sí, claro. Ah, bueno. ¿Y académicamente le va bien también? Sí, gracias a Dios. Pues ahorita debido a la pandemia, pues uno dice, como que no se ve, ¿sí? Lo que ellos, el esfuerzo que ellos hacen académicamente, pero va bien, gracias a Dios. ¿A usted le gustaría que él salga adelante en el deporte? Claro, sí, señor. Sí. Y pues nosotros como papá, mi familia, pues lo hemos apoyado en lo más que hemos podido. Y ya le digo, o sea, el anhelo a nosotros es que él, pues, poco a poco vaya superando y tenga, pues, sus implementos para su deporte. David Felipe, ¿cuántos ciclistas entrenan simultáneamente con usted o ciclomontañistas? Dos niñas y yo. O sea, ¿usted es el único varón en ese grupo? Sí, señor. ¿Y usted entrena a la par con ella o con quién? No, una niña llamada María José entrena aparte de nosotros unos días. Es decir, un día de tres a cuatro entrenan con María José y de cuatro a seis entrenan con nosotros. Sí, entonces usted entrena más con Saray Estefanín, Naranjo Jiménez, que es la de la vereda de Santa Rita. Sí, señor. Sí. ¿Entrena el mismo kilometraje a la par con ella? Sí, señor. ¿Y quién le gana? ¿Usted a ella o ella a usted? Depende de la clase de terreno. ¿Usted le gana a ella en qué terreno? En la subida. Pero dice que usted es mejor bajando. Pues a veces, por lo que antes yo cuando corrí aquí en Zapatoca, a mí me da miedo en las bajadas. Pero ahora ya no, ahora le da mejor en el descenso. Sí. ¿Y en el descenso usted no le gana a ella? No. ¿Usted le gana subiendo? Sí, señor. ¿Y a ella le gana bajando? Sí, señor. Sí, claro. Ah, bueno. Entonces, Silvia, desearle el mayor de los éxitos acá con su hijo, que ojalá tenga un buen accionar, que lo vaya muy bien. La disciplina es muy importante, muy disciplinado para los entrenamientos, muy puntuales a los entrenamientos, muy entregado a ellos. Sí, sí, señor. Él incluso le gusta pues irse con tiempo. Está muy pendiente de tener que listo que su agua, que sus implementos del deporte. Ah, bueno, Silvia, felicitarla y que tenga el mayor de los éxitos con la práctica del deporte de su hijo. Gracias a usted, Néstor, y nuevamente agradezco al canal por la invitación que nos hace y con la ayuda de Dios, seguir apoyando a mi hijo para que llegue a un buen éxito. Bueno, igualmente, David Felipe, muy amable. Gracias a usted, Néstor, por la invitación y al canal. El objetivo de este tipo de diálogo es dar a conocer a estos jóvenes, estas jóvenes promesas del deporte, en este caso del ciclomontañismo y más adelante del ciclismo, y conocer un poco más de sus familias, de sus padres, de sus hermanos y demás. Muchísimas gracias para todos. Que tengan un resto de día muy feliz. Permiso.